Hola, bienvenidas y bienvenidas de nuevo al canal. En esta ocasión os traigo un nuevo vídeo con un haul de primar. ¡Bien! ¿Cuánto tiempo sin tener un haul de primar? Bueno chicas, he ido buscando cosillas, algunas las he encontrado, otras no, algunas son muy chulas. Así que si os apetece saber qué cositas he encontrado y he comprado en primar, quedar a ver el vídeo, que yo invito. ¡Venirse! ¡Venirse, venirse, venirse! ¡Muay! Por cierto, ¿os gusta el maquillaje? Solamente por el maquillaje que llevo de horas. Son las 1 de la tarde, de un domingo. Mi chico en la piscina, yo aquí muerta de calor, así que solamente por el pedazo de maquillaje y por estar aquí, me merezco un like, ¿no? Así que, dedito arriba. Venga, os espero. ¿Ya? Pues comenzamos. Bueno chicas y chicos, lo primero que os voy a enseñar de mis compritas de primar es este collar tan bonito. Son collares que están muy en tendencia, es un solo collar que tiene tres engasados. Se sigue llevando también mucho este año estas conchitas, así que elegí este en colorcito dorado. Solamente viene este modelo dos collares. Uno, los dos son en dorado, pero con distintos motivos. Me gustó mucho más este por el tema de las conchitas. Y el precio, como veis aquí arriba, 5 euros. Está bastante bien. No sé lo que me durará, pero bueno. Intentaré cuidarlo lo máximo posible para que no se me ponga feo. Otra de las cositas que os voy a enseñar son estas dos manoplas para quitarnos el maquillaje. El precio antes de enseñaros la es 3 euros. Aquí la podéis ver un poquito mejor. Son en dos colores, en blanco y en rosa. Son súper suaves. Pone las instrucciones que se moja y te quita el maquillaje. Tendré que probarla con producto y sin producto. Muy suavecita, este más o menos la consistencia. Y ya os contaré qué tal funciona. Otra de las cositas que también me he comprado ha sido dos sujetadores. Uno en negro, como estáis viendo aquí. Y este otro que es el mismo modelo, pero en blanco. Son muy cómodos. No tienen relleno, tiene su arito. El tirante es anchito. Y el precio, chicas, 7 euros cada sujetador. Creo que están bastante bien. Otra de las cositas que tenía muchas ganas es este cesto. De mimbre. Que se recoge y queda así como un cuenco. O lo abre y queda así de mono. Para guardar mantas, cojines, etcétera, etcétera. Y el precio es súper económico. 9 euros, chicas. Ahora dejaré una imagen con el puesto con todas las mantitas y los cojines que es para el uso que yo voy a darle. Otra de las cositas que también me he comprado ha sido este camisón. Con estos motivos animal print. Aquí delante tiene un encajito. Muy mono. Y aquí abajo también tiene otro encajito. ¿Veis? Es de algodón con un poquito de licra. Súper fresquito para ahora. Y el precio es súper económico. Me he cogido la talla L. Y 8 euros, chicas. Otro camisón que también me he comprado ha sido este. También con motivos animal print. Este es mucho más de licra. Mucho más de caída, así más fresquito. Me gusta mucho la forma del pecho. Es súper cómodo, fresquito. El bajo es sencillo. No tiene ningún tipo de adorno. Me he cogido una tallita mayor para que no se encoja cuando no me metan la lavadora. Y el precio es súper baratito. Y por último, chicas y chicos, me he comprado esta playera que para esto fui yo a primar. Son de las que se cogen con un cordoncito la cintura. Es de esta tela así transparente. Las manguitas son así anchitas. Tipo murciélago, no sé si lo estáis viendo. Aquí tiene una rajita a los lados de las piernas. Súper fresquito, se anuda aquí. Y luego tiene este otro cordoncito para atártela por detrás del cuello. Para que no se te caiga lo que son los hombros. Y el precio fueron 10 euros, súper baratito. Lo hay también en blanco y en negro. Y aquí veis los cordoncitos que están bien con detallito. Está muy bien por ese precio. Y nada más, chicas y chicos. Hasta aquí mis compritas en primar. Son cositas, como veis, que me hacían falta. Son monas, son baratitas, económicas. Si os ha gustado el vídeo, si os ha dado idea o si simplemente os han entretenido, ¿qué tenéis que hacer? Darme un dedito arriba si seguiré haciendo este tipo de vídeo. Compartir el vídeo por las redes sociales. Seguirme por las redes sociales. Suscribirse es muy importante para formar parte de esta bonita familia que estamos formando entre todos. ¡Veis! ¡Veis! Y que no se te olvide. Y que no se nos olvide ser felices. Nos vemos en el siguiente vídeo. Mucho ánimo y mucha precaución. ¡Nos vemos! ¡Chao! ¡Chau! ¡Chau! Chau. Chau.